Muy buenos días. Entérate de las principales noticias presentadas con el estilo que ya conoces. El análisis diario, entrevistas en vivo y toda la información más importante al momento. Noticias sin filtros, porque no se hacen al gusto de nadie. Somos Reporte Alacrán, de lunes a viernes, 8.30 de la mañana, por las redes sociales de En Vivo Durango. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de En Vivo Durango? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a una edición más de Reporte Alacrán. De lunes a viernes hay una cita con este espacio, 8.30 de la mañana y 1.30 del mediodía. Gracias por acompañarnos y vamos directo con la información. Miren, anoche se presentó este episodio, una situación de violencia que lamentablemente registra Durango y que hace ya días o hace ya bastante tiempo que no ubicábamos, la verdad hay que decirlo. Este hombre joven, al parecer de nombre Ismael Vargas, fue asesinado la noche de este lunes en el barrio residencial de Los Remedios. Resulta que se presentó el código de emergencia, empezó a llegar el reporte a En Vivo Durango sobre la posibilidad de que haya patrullas y presencia de Cruz Roja en la zona de Los Remedios y la autoridad pues atendió el caso tratándose de un homicidio. Hace ya tiempo les decía que no detectamos esta circunstancia y por eso pues llama bastante la atención que volviéramos a tener situaciones de violencia como la que se está presentando en este caso en el fraccionamiento, los remedios, el fraccionamiento, los remedios de la ciudad de Durango. La información escueta que se tuvo es que se trata al parecer de este joven de la fotografía de nombre Ismael Vargas, como les comento, fue aproximadamente a las 10 de la noche, déjenles digo con más precisión cuando a nosotros al menos un vecino nos reportó lo que estaba ocurriendo. Eran las 10 con 49 cuando nos comentó un vecino, se está observando movilización de patrullas, hay al parecer Cruz Roja también en este lugar, en esta zona, qué ha pasado nos dicen en vivo Durango y nos pusimos a indagar algunos compañeros como el caso de Nayeli Urbina, reportera de la sección policiaca del siglo de Durango, se dio a la tarea de hacer una muy completa transmisión en vivo de donde tomamos algunas de estas imágenes, la cual pues ella narra que se trata el vehículo que ven ustedes en pantalla de un Jetta o tipo Passat, al menos es una, es un Volkswagen, unos lo reportaron como Jetta, otros como tipo Passat, color rojo de reciente modelo, en el interior estaba esta persona sin vida, de nombre al parecer Ismael Vargas Isaac, es este sujeto, este muchacho que ven ustedes en la pantalla y pues no sabemos todavía con más precisión cuál pudo haber sido la razón de que se le quitara la vida a este joven que insisto extraoficialmente porque no hay un comportamiento informativo que tenga la precisión ya de saber que es confirmada la identidad, pero según lo que sabemos y por compañeros reporteros de la fuente policiaca que nos proporcionaron la identidad y la fotografía, pues tenemos más elementos para darles a conocer lo que desde anoche como les digo en las redes sociales de en vivo Durango informábamos como un acontecimiento noticioso, digno obviamente de que se diera a conocer por la importancia, por la magnitud y porque ya tiene días que no se presenta una circunstancia de esta naturaleza en Durango, lo primero que subimos fue que en el rumbo de los remedios y Parque Guadiana se reportaba la movilización de patrullas y Cruz Roja en la zona y los mismos compañeros usuarios de la red social empezaron a informar que se trataba de una persona sin vida, ejecutada o asesinada a balazos al interior de su vehículo, de su coche, ese vehículo rojo, un Volkswagen al parecer Jetta o Passat de reciente modelo y esta podría ser la identidad de la persona que pierde la vida. Pues es la información que se tiene y lo poco que se sabe es que justamente en esta zona tan tranquila, muy cerca ya del Boulevard Guadiana, espaldas prácticamente del Boulevard Guadiana, unas cuadras, se presenta esta circunstancia en la cual, como les comento, pues rompe con la calma del fraccionamiento los remedios, normalmente un lugar de mucha tranquilidad, una zona precisamente por lo mismo pues de nivel residencial en donde ya no hay instalaciones de la feria, si acaso cuando está el béisbol es cuando puede que haya más movilización y gente por la zona. En esta temporada que ya no hay béisbol, pues es un lugar en el que no se estila tener circunstancias que irrumpan con la noche y el caso de la noche de este lunes, pues se presenta esta circunstancia que les comento. Estuvimos ahorita tratando de localizar a voceros de la Fiscalía General del Estado, me comentan que todavía no ha llegado el parte de la información como para que nos pueda hacer un enlace el vocero de la Fiscalía. Gracias Pedro Galindo por contestar los mensajes, estaré pendiente para ver si nos puede dar algo de información el vocero de la seguridad pública en Durango. Bueno, pues hasta ahí, por lo pronto a menos de que tengamos la posibilidad del enlace informativo para interrumpir lo que estemos informando y darles a conocer más detalles de esta circunstancia, en la cual, como les digo, pues lo que sabemos es que se trata del homicidio de este joven, de esta persona de nombre al parecer Ismael Vargas. Isaac es el segundo apellido que me dan, pero desconozco si vaya un mal acomodo en el nombre y sea nombre el apellido que se tiene como Isaac. Por lo pronto Ismael Vargas es lo que sí, al parecer está confirmado. Ok, ok, pues estaríamos, déjenme ver si le puedo marcar, no sé si estás al aire, si estás viéndome mi Pedro Galindo, pero bueno aquí te mando un mensajito para ver si es posible que podamos enlazarnos y tener, ok, si me dice que sí, vamos a enlazarnos en estos momentos con el vocero del sector seguridad del gobierno del estado de Durango, Pedro Galindo. Bien, me rechazó la llamada, vamos a ver si logramos por esta otra vía. Bien, vamos a ver si podemos platicar para tener un poquito más de complemento. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Pedro Galindo, vocero del sector seguridad del gobierno del estado, gracias por aceptarme así improvisadamente la llamada, amigo, y pues la intención es que pudiéramos tener un poco más de los elementos que anoche no circularon sobre este episodio, se supo del asesinato, pero se tardó mucho en saber la identidad del joven o si es correcta la que estoy manejando, Ismael Vargas. ¿Qué información tienes, Pedro Galindo? Así es, Iván, mira, bueno, en estos momentos se está integrando la carpeta de investigación, obviamente tú lo sabes, pues lleva distintas, se conforman distintas partes del reporte de CEMEFO, periciales, de la gente del Ministerio Público. Lo que tenemos hasta ahorita, efectivamente, como ya lo comentabas, fue un reporte de anoche, alrededor de las 22.30 horas, en la que se reporta una persona sin vida en la calle Camino de la Escarga, al funcionamiento de los remedios. Entonces, ahí acudieron las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, y efectivamente encontraron a una persona de nombre Israel, es el nombre que tenemos hasta ahorita, como te digo yo, necesitaría ahorita confirmar, con el Ministerio Público, en unos momentos estaríamos mandando ya el boletín oficial de cuenta de la Fiscalía. Tenemos el nombre de Israel, de 43 años, quien presentó dos heridas por arma de fuego. Sí, Israel Vargas, ¿sería el apellido correcto? Sí, por lo pronto tenemos Israel Vargas. ¿Se tiene una idea del oficio de esta persona, o la razón, el móvil, de la circunstancia, pues, por la que pudo haber sido este episodio? Sí, bueno, eso ya obran en la carpeta de investigación. Por lo pronto, yo en lo personal, nada más son estos datos los que tengo. Como te digo, en estos momentos estamos recabando la información para mandar el boletín oficial, ya a través de la cuenta de correo de Fiscalía. Perfecto, Pedro, pues, te agradezco mucho que podamos confirmar los datos. Bueno, ya quedó ahí la duda del nombre que me pasaron. Igual y fue error de dedo el que me pasaron. Me decían Ismael Vargas. Tú traes el nombre Israel Vargas. Pues, estaríamos esperando en un ratito más, me imagino, la comunicación institucional sobre el episodio. Y en espera, Pedro, pues, de que no alarme y empiece a generar una psicosis, de que de nuevo haya asesinatos en la vía pública, circunstancias de este tipo, que no, lo decía yo hace rato, no se estaban viendo ya en Durango. Así es, Iván. De hecho, en lo que va del año, este 2019 ha sido uno de los años en los que menos homicidios dolosos se han presentado, en comparación con años anteriores. En noviembre tenemos una reducción. Conjunto noviembre con enero son de los meses que menos homicidios hemos tenido. Y efectivamente, como tú lo dices, cada vez estamos viendo menos delitos de este tipo, tanto aquí en la capital como en el Estado. Y, pues, bueno, siguen trabajando las corporaciones de seguridad en la prevención, así como las de procuración de justicia en el esclarecimiento de estos casos. Perfecto. Pedro Galindo, muchas gracias por la posibilidad de esta llamada y en espera de si todavía estando al aire tienes información, pues ojalá y pudiéramos volvernos al azar. Claro que sí, Iván. Gracias a ti y con gusto. Este es lo que se necesita. Gracias. Muchas gracias. Él es Pedro Galindo. Él es el vocero de las instituciones de seguridad pública en el Estado de Durango, en el gobierno del Estado. Y, bueno, ustedes ya escucharon, se trata de un episodio de violencia que se registra a las 22.30 horas de ayer. Yo les decía que a nosotros nos hacen el reporte en vivo Durango a las 22.50 horas aproximadamente. Lo compartimos en un grupo de emergencia, que es para temas más bien de protección civil. Y, pues, en esa área al menos nos decían que no tenía nada. A partir de ahí los compañeros de la fuente policiaca, pues más expertos en el tema, se dedican a indagar y se dan cuenta que se trata de un asunto de sangre, de un asunto de violencia y no precisamente de emergencia por protección civil. Y actúa en ese sentido fiscalía, se acordó en el área. Y en las transmisiones que hicieron varias de nuestros compañeros de la fuente policiaca, pues se logra saber que se trata del homicidio de esta persona. Lo tenemos identificado en dos vertientes, como Israel Vargas o como Ismael Vargas, en espera de que la comunicación institucional en las próximas horas nos pueda indicar cuál es la información más precisa y a qué se debe la circunstancia de que haya sido asesinado. Me queda claro que hay la necesidad, obviamente, de una carpeta y de investigar, pero ayudaría mucho el saber, cuando menos, una razón, una posibilidad de hacia dónde va este episodio, pues para evitar que la gente empecemos y empiece a especular y a decir sobre la seguridad de Durango. Vamos a estar pendientes a lo que se informe en este sentido. Por lo pronto, pues ahí ustedes pueden observar ya cómo anoche se le generó una gran tensión al barrio del Cerro de los Remedios, al fraccionamiento del Cerro de los Remedios. Me parece que es muy cerca esta zona del Boulevard Guadiana, a espaldas prácticamente, de la altura donde se encontraba el CCT, el área de Ciencia y Tecnología que está ahí, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Me parece que a espaldas es en donde se presenta esta circunstancia y así a media calle quedó el vehículo Jetta o Passat, color rojo de reciente modelo, en el cual tentativamente pudo haber muerto esta persona. Es la foto que tenemos. Nada oficial todavía que haya enviado la corporación pertinente, la corporación a la que le corresponde, que es en este caso la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, bueno, pues ya nos anticipamos a darles algo de la información que tenemos en espera de que más adelantito la autoridad pueda determinar cuál fue finalmente la información precisa del caso, los detalles, la identidad, circunstancias propias, que anoche, como les digo, a ningún medio de comunicación de los que vi que cubrieron en vivo, se les logró informar con precisión. Bueno, pues hasta aquí esta información. Lamentable que tengamos que estar viviendo estas circunstancias. Ojalá sean como luego se dice, aunque parece trillado, pues casos aislados y que no tengamos que estar registrando este tipo de episodios de manera ya más frecuente. Ya no nos acostumbramos y no queremos acostumbrarnos a ver hechos de violencia. Tan es así que hoy un solo episodio llama tanto la atención precisamente porque ya no es lo mismo que antes, ya no es la circunstancia en la que un muertito ni llamaba la atención, a veces ni de los medios de comunicación, porque había otro episodio con cinco o con tres o con diez. Hoy teníamos días que no sabíamos de circunstancias así y ver que se presenta un hecho de esta naturaleza, pues genera la reacción normal, la reacción informativa, lógica de saber qué pasó, que queremos saber con más detalle cuál fue la circunstancia. Bueno, pues hasta aquí esta información. Y antes de pasar aquí a entrevista en el estudio, está nuestro invitado de esta mañana. Le quiero dar a conocer a usted que hay repercusiones después de que se presentó el abuso de autoridad de parte de los elementos del área de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Ayer se lo comentaba, estaban haciendo este decomiso de materia prima de los artesanos triquis de la zona de Guerrero y pues llegó gente con los chalecos oficiales del gobierno de la Ciudad de México a retirarles sus prendas para que se quisieran retirar por la fuerza, para convencerlos, ahora sí que por el miedo a perder sus mercancías. Bueno, vamos con esta información que genera la prensa nacional, en este caso Televisa, sobre el caso. Los transeúntes les sorprendió lo que veían. Funcionarios de la Ciudad de México este fin de semana arrancándole su mercancía a comerciantes triquis que se instalaron en el Zócalo sin permiso. Ante las críticas, el gobierno de la Ciudad de México suspendió a los trabajadores que participaron en ese operativo y ahora de esos están valiendo comerciantes ambulantes para hacer sus propios reclamos. Anuncian protestas para mañana. Toda la información de Paco Santana. La mañana de este domingo, empleados del gobierno de la Ciudad de México quitaron las mercancías a los artesanos triquis que habían colocado sus puestos frente a las oficinas del gobierno capitalino en el Zócalo. Algunos productos fueron destruidos. La policía no intervino. El gobierno de la Ciudad de México informó que aún cuando no está permitida la venta de mercancías en las inmediaciones del Zócalo, es inaceptable el trato que recibieron los comerciantes. Dijo que las mercancías fueron devueltas y los trabajadores separados de sus cargos. Los indígenas triquis protestaron este lunes en Avenida 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución. Negaron que las artesanías les hayan sido entregadas. Desde diciembre del año pasado, indígenas triquis exigen que les sea asignado un lugar para vender dentro del perímetro principal del Centro Histórico. El gobierno de la ciudad les ofreció un espacio en la Plaza de Santo Domingo. Pero lo rechazaron. Tras los hechos de este domingo, comerciantes ambulantes del Centro Histórico aprovecharon para hacer sus propias demandas. Se quejaron ante la falta de permisos para las romerías o ventas de diciembre. Y anunciaron una adaptación de las protestas de los colectivos feministas mañana en el Zócalo. Vamos a hacer un performance que hemos denominado El Golpeador Eres Tú. Esperamos llegar a más de 5 mil personas. Algunas de las 27 calles que en años anteriores se han destinado para las romerías son Joaquín Herrera, Correo Mayor, El Carmen y algunos tramos de circunvalación. La jefa de gobierno señaló que el objetivo es evitar la corrupción. No queremos desaparecerlas ni mucho menos, pero lo que no puede haber es un desorden. No puede ser que históricamente se ha dado 50 permisos a una organización y ahora quieran 500. Se establecieron reglas muy claras. Se firmaron compromisos y tenemos eso documentado. ¡No seas culero, amigo! Pero fíjese cómo son las cosas. Horrible lo que le hicieron a los triquis. Pero después, los que se van a manifestar mañana no tienen nada que ver con esos triquis. Son los que ocupan muchísimas calles del centro histórico cada Navidad. ahora están pidiendo más espacio. Bien, esa información que llamó la atención porque se pasaron de lanza ahí la gente del gobierno de la Ciudad de México y obviamente, pues, qué bueno que el gobierno anuncie el despido de estas personas porque me parece que no fueron las formas, aunque el fondo sea correcto, que es combatir los temas de ambulantaje y de no tener permiso y que todo el mundo quiere del centro histórico hacer un caos. Antes de entrar a nuestra entrevista, yo le doy la bienvenida a Gerardo Acosta. Gerardo, muy buenos días. Con él vamos a platicar en un momento más sobre una colecta que están haciendo en la agrupación en la que él participa, Durango Vive. Pero antes de eso, para no salirme de los temas nacionales, nada más vamos muy rápidamente. ¿Se acuerdan ustedes que ayer le dábamos a conocer este lamentable episodio en el cual se ha hecho muy viral el robo de un libro por parte de un embajador de México en Argentina, Ricardo Valerio? Bueno, pues, resulta que ya hay una serie de reacciones en la prensa argentina. Ciro Gómez Leiva presentó anoche un minuto y medio nada más con extractos de la prensa televisiva de Argentina y cómo se mofan de él y cómo a partir de ahí pues a México no le fue bien por esta imagen de rateros que nos genera tipos como este. Este hombre que ustedes veían en pantalla con este nombre largo y tan pomposo como lo mencionabas vos, Oscar Ricardo Valerio Recio Becerra de 76 años. Mi nombre y apellido tiene muchos. Bueno, algunos se le pegaron. Para mí no es que se quería robar el libro por falta de dinero o por hacerse el vivo, sino que no se animaba a comprar este libro. Lo importante es que se afanó eso y no, por ejemplo, un libro de valores y honestidad. Si no hubiera sido contra Victoria. ¿Qué puede tener el libro o de qué trata que a él le pueda dar vergüenza? Bueno, el camasutra no era, ¿eh? Yo no sé si habrá que hablar de cleptomanía. Absolutamente. No es que a ese señor le faltaran 640 pesos a un diplomático, además. Un cleptómano, por ahí. O un cleptómano, una persona que tal vez tenga demencia senil o es un nombre mayor. En México están con este tema bien, bien arriba porque la verdad no lo pueden creer. Así es como se destruye tal vez en, ¿cuánto? ¿Tres minutos? Exacto. ¿Tres minutos? Toda una carrera política. En este caso, diplomática. O sea, es un papel... Parece increíble. Claro, parece increíble. Y López Obrador debe estar colorado. Y López Obrador debe estar colorado. Es algo avergonzante para su país, en definitiva. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes abierto. Pues no, López Obrador no está colgado. Ayer les presentábamos en el noticiero Espertino que el presidente de la República dijo todos cometemos errores, así que calma, no es para tanto, vamos, es un embajador, se robó un libro, no hay manera de defenderlo. Así ni como, mijera. Está complicado, ¿ah? Sí, 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 pero bueno, a lo que nos truje, chencha, ustedes vienen hoy pidiendo un espacio para que podamos platicar de la convocatoria que tienen, ¿le harán una posada a los niños de escasos recursos en el fraccionamiento Milenio? Milenio 456. Bien, pues platícale a la gente cuál es el objetivo de pedirles su apoyo, su ayuda, para qué es y quiénes son ustedes, Jera. Perfecto, muchas gracias, Iván. Primero que nada, agradecerte el espacio porque es una oportunidad que los medios de comunicación nos asignan y la verdad es que es invaluable porque así es la forma en la que llegamos a mucha más gente. La intención de esta recaudación de juguetes, de dulces, es para poder realizar una macroposada a niños de escasos recursos, así, así bien concreto. Vamos a organizar este próximo sábado una posada en la que vamos a tener juegos, vamos a tener piñatas, vamos a tener la pastorela, pastorela, una pastorela muy bonita que nos están ahí organizando, vamos a tener así villancicos, un coro de niños también nos va a asistir y todo lo recaudado, todo lo que juntemos para este próximo sábado, que te digo, van a ser dulces y juguetes, esperemos sean 500,000 juguetes, vamos a entregar a todos los niños que asistan a esa macroposada. ¿Ya lo han hecho en otras ocasiones? Es la primera vez que lo hacemos, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía, pero esta es la primera vez, por supuesto que como todo proyecto, que como toda buena intención, siempre es con la intención de repetirlo y de repetirlo y volverlo a hacer para hacerlo cada vez mejor, pero este es nuestro primer evento. ¿Quién es Durango Vive? ¿Quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son gente de bien? ¿Que tiene ganas de hacer algo por la gente? ¿Quiénes son? Mira, Durango Vive es una asociación civil que primero nace de la intención de generar, de dar a la comunidad servicios de salud, así empezó. El presidente de la asociación civil es el doctor Alejandro Zurita, él hace esta asociación y me invita a colaborar con él y yo le, como la verdad es que pues yo soy más de tema social pues le quise meter esta parte, entonces él está trabajando el rubro de salud y yo estoy trabajando el tema social con la intención de generar pues ese beneficio, esa conciencia ciudadana para los que menos tienen. Ahora, además de hacer una posada que ahorita detallaremos un poco más, ¿qué más hace Durango Vive en el resto del año? Da tratamientos de moldeado corporal con la intención de trabajar el tema de sobrepeso y obesidad, ese es su trabajo principal. ¿A nivel lucrativo de hacerse ricos? A nivel. Eso a los médicos, cirujanos y todo esto le está yendo muy bien. Sí, por supuesto. El doctor tiene su clínica y la asociación civil se hace con el afán de poder aminorar, de poder hacer más, más, de poder hacer llegar estos tratamientos a gente más vulnerable, así, o sea, el trabajo se está realizando en la clínica, pero la asociación es para poder arrimar esos tratamientos a gente más vulnerable con menos recursos se puede decir. O sea, es una de sus causas el combate a la obesidad. Mira qué interesante porque pareciera que esas causas pues no son, a pesar de que es un problema el tema del sobrepeso y la obesidad, pues nadie asume la causa como lucha social, a nivel de, pues la gente que no tiene. No, y la verdad es que el problema de obesidad, de sobrepeso, de diabetes es un problema silencioso que está latente, que está permanente, entonces el hecho de dejarlo a un lado pues la verdad es que va a ser un problema social a nivel nacional y mundial, ¿verdad? O sea, es algo muy complicado y si no se trabaja desde este momento, desde la infancia. Me llamó mucho la atención, le comentaba en otra ocasión al doctor, este, de que podíamos estar trabajando con niños y estar generando esta cultura, esta cultura de cuidado y esta cultura de estar al pendiente de su salud y de todo lo que implica y ya a lo mejor a él le toca a la gente mayor, ¿verdad? Pues así para poder darle un poquito de continuidad al proyecto. Yo sé que implica, es algo en pequeño, ¿verdad? Nos tocaría a cada uno hacer nuestra parte, pero en esta situación pues es alcanzar el mayor número de personas que tengamos, que es mínimo a lo que son los problemas reales. Claro, ¿quién puede ir a esta posada? ¿Cuándo es? Y si la gente dice, pues me enteré por redes, pero mis hijos tienen necesidad, les gustaría un aguinaldo, pasársela bien, ¿cuándo es? ¿Dónde es? ¿Y quién puede ir? Claro que sí. Mira, estamos invitando principalmente a todos los niños, los niños son la causa principal de esta actividad, por supuesto, es necesario, es básico, hay que estar al pendiente de los niños, que vayan acompañados de sus padres, de sus tíos, de sus tutores, de gente que esté al pendiente de ellos, vamos a hacer una convocatoria para la zona del carril 2000, allá, donde está el fraccionamiento Milenio 450, así es. Es para los niños por el rumbo, pero pueden acceder a otros que se acerquen. Exactamente, si tienen modo de acercarse, que vivan un poquito más lejos, todos son bienvenidos, aquí el espectáculo va a ser para todos, el ponchecito, el buñuelito, el aguinaldo, para el que se arrime, mientras haya modo de hacerlo, mientras alcancemos, va a ser para el que buscan. ¿Cómo están financiando? Suponiendo que la gente es apática, no confía, no les da algún apoyo en esta ocasión, en esta dinámica de solicitar la cooperación ciudadana, ¿cómo les van a hacer para enfrentar el gasto? Ahora sí que valga el término, es vaquita, estamos ahí cooperando entre amigos, entre amigos, entre parte de la asociación. Los que gusten, los que se enteran de pronto el proyecto, oye, yo traigo esto, nada más que no te puedo ver, te deposito, bienvenido, con la garantía de que se va a gastar en lo que se tiene que gastar, en lo que se va a requerir para la actividad, pero sí, realmente ha sido vaquita. Bien, pues ahí está la invitación, amigos, si alguno de ustedes tiene la intención de donar una bolsita de dulces, una piñata, cualquier circunstancia se les va obviamente a agradecer, y los niños, créanme que van a ser los que más lo agradezcan, estamos hablando de que más o menos cuántos niños ustedes calculan que va a ser la meta. La meta es alrededor de 500 niños, eso es lo que estamos esperando. No, y si salen de esa zona, si salen, es una zona muy poblada de niños. Sí, sí, es la intención que sean 500 niños, obviamente tenemos que estar al pendiente porque son 500 niños y es su mamá y es el tío que vino a cuidarlos, entonces, pues la verdad es que sí esperamos ahí un contingente interesante. Bien, entonces, me repites otra vez, cuando es, por favor. Próximo sábado 14. Este sábado 14, ¿a qué hora? A partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Qué va a haber como espectáculo o cómo es como el timing de la tarde? Ok, mira, vamos a tener unos payasitos que nos van a estar dando una dinámica de juegos. Vamos a tener este, la, la, vamos a quebrar las piñatas, perdón, este, que van a ser tranquilamente hasta 20 piñatas porque la intención es que, lo interesante y me agrada mucho esa dinámica, vamos a estar quebrando 5 o 6 piñatas al mismo tiempo, entonces. Ah, qué padre, ojalá tomen fotos o videos para que. Ojalá y nos acompañen. Sí, lo siguiente que vamos a hacer el esfuerzo, pero en caso de que no podamos, para poderle decirle a la gente, miren, aquí estuvo, quién donó, quién lo hizo y quién no, claro, sepa que esto es lo que hizo Durango Vive en el fraccionamiento Mileno 450. Así es, después de eso, pues ya sería la pastorela. Ah, va a haber la tradicional pastorela. Lo vamos a tener pastorela, así es, estamos, esto, esto es este, extraoficial, todavía no está concreto, de hecho, ahorita voy a, voy a aquel rumbo con una empresa refresquera, ya ves que hacen un desfile, entonces la intención es A ver si les pueden llevar algo. Para que a esa hora logramen la intención de que pase la caravana. La caravana de Coca-Cola y el gol, me lo anoto yo. Yo no quise decir nada. Y más o menos a qué hora se está terminando el festejo. Estamos terminando nueve de la noche, van a ser cuatro horitas, así de cuatro a nueve, así es ahora. Ok, ok. Entonces terminamos con Villancicos porque también tenemos confirmado un coro de niños, entonces este, ahí sería el, la dinámica. Esos no son del barrio, los niños, es un coro de otra escuela. No, no, es un coro de otra escuela, así es. Perfecto. Oye, pues Jera, la verdad es que muy buena labor la que están haciendo Durango Vive, cómo los contacta si alguien quiere donar, a dónde lo lleva, con qué teléfono se enlaza, con quién. Claro que sí. Mira, estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Durango Vive AC, así es, Durango Vive AC, así nos encuentran y por, vía WhatsApp es el 618-243-5249, ese es el número de teléfono personal, y ahí nos coordinamos con cualquier tipo de apoyo, con cualquier entrega, incluso, este, ahí, hemos contactado por estos medios, personas que les interesa colaborar de manera permanente y que están ahí y que el sábado nos vamos a ver ahí para lo que se ofrezca, a ver, se ocupan muchas manos ese día. Claro, entonces, no falta quien, a lo mejor, porque ha habido ya también unas circunstancias de desconfianza con otros grupos sociales que diga, si el sábado ahí te caigo y llevo lo que quiero regalar. Bienvenidos. Juguete, o lo que sea. sí, de hecho, este, hubo un acercamiento con una Secretaría de Estado y solicitamos, solicitamos, este, aguinaldos y siempre les he estado insistiendo, échenme la mano y vengan y entreguenlos ustedes, así, para no caer en situaciones. Se quitan de broncas de que hay ahí malos entendidos, dudas o lo que sea, más claridad. Muy bien, pues muchas gracias Gerardo, atentos a esta convocatoria, es este sábado en el fraccionamiento Milenio 450, si usted ve ahí una gran posada para muchos niños, pues están ellos, Durango Vive, una agrupación que les pretende hacer una posada a estos niños, que muy seguramente, yo me fijo ahora con las entregas que hace DIF en las escuelas de escasos recursos, en todas, pero en las de escasos recursos les dan su juguete al niño o a la niña y a lo mejor es el único que van a recibir, ¿eh? Sí, la intención es de perdido garantizarles juguete, ojalá reciban muchos más todos, pero de perdido es poderles garantizar ese juguete, ¿por qué? Porque es lo más importante que el niño, que la niña, este, pueda pasar una buena navidad, es mucho más importante que yo, que tú o que cualquiera vaya a decir, ay, vamos a pasárnosla bien, los niños son los más importantes. Sí, 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 esa ilusión, pues para ellos es esa, recibir algo, un detalle. Gracias, Gerardo, bienvenido siempre, esta es tu casa, manténganos al tanto de las actividades que ustedes realizan como agrupación y con todo gusto, todo lo que sea altruismo, nosotros sin problema lo vamos a conocer, sin ningún costo, para que no se asuste quien quiera tener una difusión de algo altruista, si es business, pues es business para todos, pero si es altruista, nosotros con todo gusto jalamos. Muchísimas gracias, Iván, al contrario, gracias a ti, vamos a presentarles este material que trajo ayer antes de despedir aquí, que trajo ayer nuestro compañero Eric, este recorrido por la zona de la romería del 12 de diciembre en el santuario, vamos con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de En Vivo Durango? ¿Qué tal amigos de En Vivo Durango? Pues nos encontramos el día de hoy aquí ya en el santuario, el motivo pues es precisamente ver, ya inician los comerciantes, la instalación, entonces vamos a ver qué tal, platicaremos también con el director, el vocero de la dirección municipal de inspección, para ver pues ya los trabajos que se realizan. Ya echándole ganas, oiga, ¿cuándo se tienen que estar instalados ya completamente? Estamos transmitiendo en vivo para Facebook. Pues ya, dijeron que desde el lunes estaba el permiso. ¿Desde el lunes? Desde el lunes, ya. Ajá, ¿hasta cuándo? Hasta el lunes, lunes, una semana. Una semana van a quedarse aquí. ¿De dónde viene usted jefe? Yo, del estado de México. ¿Y de qué es el negocio? Juguete y gorro para el crío. ¿Cuántas romerías va que, o bien, son las que ya tiene viniendo aquí a Durango? Pues ya, son como, estamos hablando cuatro años, ya he trabajado aquí. Cuatro años. ¿Y qué tal las ventas en esta fecha? Pues varía, a veces sí, a veces no. Es como cada año son, varía el precio. Sí, claro. Gorros, bufandas, cosas para el frío, para que la gente... un poquito juguete también, de todo. Oiga, ¿ya listos para la romería de esta semana? Ya, ya estamos listos. ¿Qué venden aquí para que nos platiquen a la gente que nos está viendo en Facebook? ropa, no mando mensajes en televisión. le tiene convenio con Televisa, dice un amigo. Yo soy de TV Azteca. Ah, de Azteca, excelente. A ver, díganos, ¿qué vende? ¿La va a participar para que se escuche? Vendemos ropa, herramientas, juguetes. ¿Juguete? ¿De todo? De todo vendemos. Oiga, ¿usted viene, ¿es de aquí? Es de aquí, de Durango. ¿Qué, ¿cacahuates también? Es empresario. ¿Son de aquí? Sí, somos de aquí, de Durango. ¿Las romerías en las que ustedes vienen, son exclusivamente que vengan o se acostumbran cada domingo, por ejemplo, a instalarse? Cada domingo aquí se pone mi esposo, ¿me entiendes? Ok. ¿Esta vez le tocó a usted ayudarle? Sí. ¿Está bien? Cada año le ayudo aquí en el santuario. Vinimos para ver, pues ya los comerciantes inician a instalarse este día. ¿A partir de cuándo usted puede tener ya listo su negocio? Si Dios permite, mañana en la tarde. Mañana en la tarde. ¿Qué me puede decir? ¿Los costos que le parecieron de esta, porque sí incrementaron el costo del permiso? Sí, o sea que, pues lo del permiso pues siempre aumenta y a veces ya no nos sale. Esa es la cuestión, ¿verdad? Y bueno, más bien lo que pasa nos dan pocos días y nos tardamos mucho en armar, de acomodar la mercancía como quiera que sea, pues a lo mejor le apure a uno pero para armar, poner la lora, porque preveniendo de que llegue a caer una lluvia o algo, pues tiene que preparar bien un armazón para que no nos caiga la agüita. Oiga, esto es lo que dice, o sea, toda esta instalación dice que hasta mañana va a estar ya todo listo, se tardan prácticamente, si el permiso es desde hoy, pierden todo un día de venta, por así decir. todo el día, a veces hasta un día y medio. Oiga, ¿no les dieron permiso de instalarse, por ejemplo, el día domingo, el día de ayer que vinieran y se instalaran? No, no, porque supuestamente el permiso es desde ahora hasta el domingo. Lo que está esta explanada del santuario que es de Nuestra Señora de Guadalupe, que recibirá a partir del día jueves, a más de miércoles, porque desde el día 11, del día 10, perdón, ya estamos nosotros trabajando con la mayoría, son más de mil puestos, como ustedes pueden ver en este momento, se están verificando las mediciones de los espacios, los compañeros inspectores conjuntamente con los líderes comerciales, están haciendo, definiendo lo que son estos lugares, más de mil espacios. Sí, el día de hoy lo aprovechamos para todo lo que resta de él, estar haciendo este tipo de actividad y bueno, posteriormente el día de mañana, ya conjuntamente con Protección Civil, haremos lo que es la revisión de instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, a efecto de garantizarle a la gente, pues la seguridad, hablamos que esta romería es la que mayor número de visitantes recibe, es la más importante, por así decirlo, en el año en cuanto a afluencia y que bueno, nosotros estamos seguros y conscientes de que vamos a trabajar coordinadamente y previamente. Lo que ustedes también pueden percibir es lo que son el área de los juegos mecánicos, ya también está instalada, no está en operación todavía porque su permiso no lo permite hasta el día miércoles y bueno, hasta el día martes, perdón, y el tema de lo que es la coordinación con las otras instancias, está seguridad pública, está servicios públicos, salud pública, protección civil, por supuesto, y nosotros ya abocados al 100% a esta romería. Bien, pues ya casi está listo todo en la romería, otro de los temas en esa zona pues es revisar los juegos mecánicos, ustedes recuerdan que en la pasada Feria Nacional de Durango, hubo ahí un episodio bastante incómodo con un juego mecánico, fallaron como dos o tres, ya me acordé, no fue uno, pero el más llamativo una torre del tipo teleférico que se vino abajo y pues obviamente causó el pánico. De esto habla de la revisión de los juegos mecánicos, el comandante Gustavo Paredes, director municipal de protección civil. Aquí en el santuario pues bueno, ahorita traemos la romería de 12 de diciembre, ahorita se van a instalar algunos juegos mecánicos, estamos ahí haciendo las revisiones propias y vamos a continuar y creo que todos estos días para mientras están los juegos mecánicos vamos a revisar las bitácoras mecánicas de cada uno de los juegos, pedirles que la gente que opera los juegos sea gente mayor de edad, que no pongan, a veces ponen algunos jóvenes ahí y los jóvenes se la pasan en el celular, entonces la idea es estar muy al pendiente de eso, que tengan sus deterioros preventivos, las edades de los niños muy importantes, principalmente en los juegos más dinámicos donde lleva un cinturón de seguridad y que la seguridad depende también de que quede bien fijo, también las vallas, precisamente vallas metálicas, si no marcan las normas, vallas metálicas para evitar que los juegos, que los niños o alguien se acerquen a los que están en círculo rodando, entonces todo eso, los cables eléctricos, las plantas, todos estamos allá previendo y listos para esta romería el 12 de diciembre. Bueno, tengo entendido que hubo algunas situaciones ahí con los juegos mecánicos, pues hoy nuestro alcance nos ha pedido que estemos muy al pendiente de esta situación, traemos ahorita unos peritos también que nos van a auxiliar, traemos ya pláticas con la gente de los juegos, principalmente la gente que va a operar y en ese sentido estamos pidiéndole que traigan gente muy profesional para quienes hagan las bitácoras de mantenimiento principalmente que sabemos que no son juegos nuevos, que pueden suceder algún accidente, pero bueno, vamos a mitigar los riesgos lo más que podamos ahí para evitar riesgos posteriores. Cerca de 20 juegos mecánicos son los que se van a instalar y ahorita estamos esperando ya que empiece la instalación para poder entrar ya con el departamento de inspección. Bueno, nosotros apenas ahorita estamos empezando con el tema de los juegos, pero ya ahorita en estos juegos son diferentes a los que están en la red, son todo tipo de juegos, pero precisamente en la bitácora mecánica ahí vamos a ver cuándo se hizo su última lubricación del engranaje, todo lo que es un mantenimiento preventivo o mecánico ahí vendrá en la bitácora, debe de estar registrado con firmas de la gente que lo hizo, debe ser una gente certificada, calificada y nosotros estamos ahorita de ahí partimos. Bien, y pues vamos ahora con el presidente municipal y el gobernador, ayer dieron una rueda de prensa, yo la critiqué en mi Twitter, lo comparto antes de presentar la nota, porque pues dieron una rueda de prensa para anunciar un paquete de obra de 20 millones de pesos, ¿es en serio? No es que menosprecie 20 millones de pesos, ya los quisiéramos y en el plano de la inversión pues no estamos para regatear nada, pero hacer un anuncio de esta naturaleza, convocar a una gran expectativa por un paquete de obras de 20 millones de pesos. ...de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente que preside el ingeniero Alfredo Herrera, con el cual desde un inicio ha habido una excelente comunicación y que ha permitido que este desarrollo en el tema verde lo hagamos también en conjunto el gobierno municipal y el gobierno del estado. En general, por toda tu participación, tu apoyo siempre, muchísimas gracias. Más obras hemos realizado en este municipio con el apoyo del gobierno estatal y sabemos que seguirá siendo así, pues tenemos claro que juntos podemos hacer más y mejores cosas para lograr y este trabajo no solo se refleja en obras sino también en acciones como cada una de las actividades que tenemos preparadas. Por eso, darles el mensaje correcto a la ciudadanía. Tengan la seguridad de que trabajen, de que seguiremos trabajando unidos por el bien de Durán, lo que permitirá dar una mejor respuesta a sus necesidades. y como bien lo anunciaba el señor presidente municipal, el señor Jorge Salón del Palacio, efectivamente, dentro de los recursos que teníamos todavía disponibles para cerrar el año en 2019, acordamos, además de una serie de obras y acciones en otras áreas, particularmente en obras de infraestructura tanto deportiva, urbana de obras hidráulicas, acordamos que en esta parte del cierre del 2019 pudiésemos apoyar al Ayuntamiento de Durango como lo estamos haciendo con los 39 ayuntamientos del Estado que era la construcción de la ciclopista en la calle Laureano Rauncal donde ella dijo el beneficio que esta obra tendría, igualmente el parque lineal Nelly Campobello asimismo la rehabilitación del parque público Nuevo Durango 2 la rehabilitación del parque público Villas del Guadiana 6 donde aquí debo de decir que en una audiencia pública del ayuntamiento del gobierno federal y del gobierno del Estado con los habitantes de esa zona el interés y la participación que ellos han tenido para buscar cómo mejorar esa convivencia en cada una de las colonias en cada uno de los barrios fraccionamientos de nuestra de nuestro municipio Sí, sí, sí pero es un parquecito o sea tampoco de veras es para que le demos esa rimbombancia le van a poner unos cuantos juegos a un parquecito Durango señoras y señores necesita obra señor gobernador no podemos enfrentar la realidad que vive Durango desde hace más de tres años con un paquete de obra de 20 millones se necesita el ritmo de infraestructura que se venía teniendo en esta capital y en todo el Estado se requiere porque Durango con ese ritmo de infraestructura es con el que estaba enfrentando la realidad que está viviendo y iba poco a poco e iba poco a poco perdón pues logrando niveles de crecimiento económico reales no esos que se dice que tenemos y que nos ponen en el tercer lugar nacional como si fuéramos la entidad la tercera entidad con mayor crecimiento económico 2019 quien la cree o sea quien la ve quien observa que eso lo podamos detectar en las calles en nuestras comunidades en los poblados en los municipios en nuestro bolsillo no hay la nada y la única manera de salir de esa situación es con infraestructura pero no con un paquete de 20 millones que no digo que no se haga hágase y no se anuncie y acaben esos parquecitos y pongan esos jueguitos pero hasta ahí de eso a querer hacer creer como que Durango ya cambió porque traemos ese paquete de 20 millones de pesos yo si tengo la verdad mis dudas del comportamiento económico que heredará la actual administración estatal a los duranguenses cuando terminen porque hasta el momento a juzgar por ya tres años y lo que va del cuarto no se ve hacia dónde no se ve cómo y no se ve obra que no salgan y nos digan en los próximos días o en enero como se comenta con una chaineadita con una peinadita algunas obras una repintada algunas calles o algún domo o alguna barda y presentarla como inauguración cuando se trate de acciones que ya tienen tiempo que se realizaron que no se hayan entregado protocolariamente esa es una circunstancia bien diferente y fue producto muy seguramente de la mala relación entre el gobernador Aispuro y el anterior alcalde José Ramón Enríquez pero de eso a que nos los quieran poner en los próximos días como si fueran obras nuevas como si fuera un gobierno de trabajo y de resultados el del estado en Durango Capital cuando no hemos visto sus resultados yo creo que se necesita más seriedad y se necesita tener más respeto por que somos un estado con gente mayor de edad que podemos revisar y podemos comparar y no nos ha ido bien no nos ha ido bien el presidente de la república dijo hace un año un poco más aproximadamente hace un año es esta entrevista dijo que le iba a ir bien al país dijo mil cosas se prometieron muchas cosas como muchas de las que prometió Aispuro en campaña en 2016 y no ha pasado nada en 3-4 años vean al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hace un año más o menos con Leo Zuckerman que han dicho que México va a crecer menos que usted en su primer año 2019 va a haber menos crecimiento económico que el último año de Peña Nieto la pregunta es usted cree que efectivamente vamos a poder crecer más el año que entra y si es así ¿cómo? porque se necesita más inversión ¿cómo se va a lograr? ¿usted cree que sí vamos a tener sí vamos a crecer más vamos a crecer más más que este año claro porque no va a haber corrupción para no crecer al 2 como ha sucedido en los últimos 30 años que ha sido un fracaso la política económica mediocre fracaso completo poco crecimiento no 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 cero dijo el propio Andrés Manuel crecer al 2% es un fracaso económico dijo Andrés Manuel antes de ser presidente ya estaba por entrar a la presidencia de México y él ha logrado que este país después de muchos años decrezca o se mantenga en un 0.01% de crecimiento ¿de qué se trata? de jugarle al dedo a la población yo no creo que nos lo vuelva a hacer el caso de Morena y de Andrés Manuel no creo que vuelva a decirle a la población mil cosas y se las creamos ¿por qué? porque un año es suficiente para mostrar que no hay ni para dónde movernos como país para crecer aguas al gobierno de Jorge Salún porque lleva tres, cuatro meses está en su cuarto mes está cumpliendo los 100 días prácticamente hoy y pues obviamente queremos ver resultados y en 100 días si falta todavía mucho de claridad me queda claro el argumento de la falta de recursos el argumento del boquete financiero que heredó pero ojalá de verdad ojalá que la administración de Jorge Salún tenga los resultados y tenga el trabajo y la contundencia que hagan que este municipio crezca se desarrolle se mueva porque llegó estos últimos años a estar completamente inerte muy muy pocas obras muy contadas intervenciones del gobierno federal estatal o municipal en mezclas no se diga se abandonaron las mezclas ojalá sea el caso y ojalá lo podamos alcanzar a ver con nuestros ojos para poderlo informar si es el caso y si no pues también lo diremos créanme que sí así es hace unos momentos hicimos entrega o devolución a forma de donativo aquí en finanzas pues del 30% del salario lo equivalente a la segunda quincena de noviembre que fue una cantidad de 7500 el profesor Primitivo Ríos una servidora en el pasado 6 de diciembre en reunión de Cabildo pusimos a consideración un punto de acuerdo a través del cual presidente municipal síndico regidores directores y subdirectores de las diferentes dependencias haríamos una reducción del 30% del salario para salvaguardar un poquito pues la situación crítica que financieramente vive el municipio dicho punto de acuerdo pues fue totalmente rechazado por los compañeros regidores el presidente municipal la síndico y pues el día de hoy en coherencia con esa opción que nosotros dimos como regidores decidimos entregar ese 30% hoy al recibirlo nos lo recibe el subdirector Francisco de aquí de finanzas y pues nos menciona que en determinado momento pues nos dirán en qué se va a emplear ese dinero por lo pronto se recibe a forma de donativo nos firman de recibido y estaríamos pues a la espera de que nos digan en qué se va a emplear situación como lo es protección civil seguridad pública ustedes podrían hacer si bien no decir que se destina eso pero sí una recomendación ahorita nos lo dejaron un poquito abierto el tema pero incluso decidimos dejarles a ellos ellos saben ahorita bien la situación que vive el municipio hacia dónde puede ir en causado y si en determinado momento pudiéramos hacer pues la sugerencia lo vamos a hacer ustedes saben pues que hemos estado pues trabajando al lado de lo que es protección civil hemos estado pues llevando una serie de donativos así lo vamos a seguir haciendo nos podría adelantar o decir cuánto corresponde este 30% 7 mil 500 pesos de cada regidor del partido del trabajo es decir el día de hoy entregamos la cantidad de 15 mil pesos bueno pues ahí lo que ustedes escucharon al final es a la regidora Guadalupe Bombarbosa regidora por el partido del trabajo quien pues está en su en su dinámica ellos propusieron el viernes pasado que se donara el 30% de su sueldo a finanzas así como lo oye donárselo a finanzas no donarlo para una causa a través de finanzas en específico una causa no donárselo a finanzas no sé le quieren ahí este jugar a un poco a la ironía a ver si les pega pero pues por lo pronto la realidad financiera del municipio sigue complicada más al tratito le tenemos un tema que hoy se está discutiendo en la comisión de hacienda bueno no en la comisión de hacienda fue ayer en el comité de adquisiciones con más detalles se los daremos en un ratito más que tengamos ya todos los elementos vamos con los deportes el espectáculo y un poco más con Julio Galindo ¿qué tal amigos de reporte de Alacrán los saludo que tengan un excelente día y bueno Iván pues sí vámonos ya a los deportes con una noticia importante en esta ocasión vamos a hablar un poco del béisbol específicamente del equipo de Alacrán de Durango en redes sociales está circulando una entrevista que se le hizo a un dueño de Generales de Durango Alfredo Arámburo y que también es dueño de Algodoneo de Guasave que ya está jugando en la Liga del Pacífico vamos con la entrevista bueno efectivamente ya como mucha gente ya sabe nosotros ya estamos enfocados tiempo completo con Algodoneo de Guasave y pues bueno definiendo la venta del club prácticamente estamos en pláticas muy avanzadas para que en general le siga jugando en Durango ¿se sabe algo sobre los empresarios que van a comprar el equipo? estamos muy avanzados yo espero en los próximos días ya estarlos presentando ante la Liga el Consejo para que les den el visto bueno tomar una decisión y bueno cerrar el trato que ya tenemos allá palabrado Generales se queda en Durango prácticamente es un hecho prácticamente es un hecho sí una respuesta bien política Iván una respuesta que bien pudiera haber sido de cualquier gobernador presidente municipal no dice si sí ni no ni a quién ni cómo ni cuándo ni dónde pero bueno lo que él asegura es que en gran medida el equipo de Generales de Durango se queda para la próxima temporada al menos aquí en Durango esperemos que esto sea cierto en próximos días está ya la reunión de dueños de la Liga Mexicana de Béisbol esperemos que las cosas sean así en beneficio del deporte duranguense y en beneficio de la raza beisbolera y que le gusta ir al Estadio Francisco Villa y bueno pues cambiando de tema nos vamos ahí con unas imágenes Iván que traigo de la final del equipo de Cruz Azul frente a León ya hace 22 años imagínate 22 años se cumplen este lo cumplieron el 7 de diciembre pasado no quise dejar yo pasar la fecha para también celebrar y festejar que hace 22 años del último título del Cruz Azul en donde en una pelea ahí de un penal de Ángel David Comiso dándole un patadón a Carlos Hermosillo que le hizo una tremenda cortada en la 100 pues bueno con esta jugada se perfilaría a Carlos Hermosillo para atinar el penalti que le diera este triunfo a el Cruz Azul con esto rompía el Cruz Azul hace 22 años 17 de no haber sido campeón tardaron 17 años en ser lo que quiere decir que en 39 años el equipo de Cruz Azul ha sido solamente una vez campeón unos tristes números para un equipo que en décadas anteriores pues fue un referente a nivel nacional y que por eso formaron parte de los equipos más ganadores de México y de los favoritos de la afición sin embargo hace ya muchísimos años 22 para ser exactos 22 invierno en donde la máquina pues no ha podido ser campeón en esta ocasión Luis Fernando Tena se llevó el título en el invierno del 97 hace ya muchísimos años oye nada más quiero hacer el comentario que por eso han surgido ya vocablos como Cruz Azul Lear que no sé si reconoce la Real Academia en eso están efectivamente pues con justa razón puesto que el Cruz Azul pues solamente ha conseguido ese título lamentable ahí para la afición y bueno pues vamos a ver si en las próximas temporadas porque pues a pesar de que le han metido lana Peláez estuvo un tiempo ahí con ellos no lograron hacer absolutamente nada pues bueno la afición cruzazulina necesita ya un título y bueno cambiando de tema nos vamos ahí a la liga Car Football que ya están en su clausura 2019 están en los cuartos de final hoy empiezan estos partidos para el día de hoy a las 9.30 en el campo Rodríguez tenemos al equipo de la tribu enfrentando a seguridad pública también para el día de hoy pero en el campo Mendíbil a las 9.30 el equipo de Mavasa enfrentando a Carnest continuando la actividad a las 8 de la noche en el campo Rodríguez Obelmex enfrentando a Jaguares y en el campo Mendíbil Osmar enfrentando a Viluzic unos buenos partidos que se van a estar dando en estas semifinales de esta liga y bueno además de esto cuando termine el torneo en enero se va a comenzar con el siguiente torneo que tenemos también ahí la imagen los invitamos a participar en este torneo que va a estar que se va a dar a cabo del 6 de enero al 9 de mayo que es lo interesante de este torneo que está llevando a cabo el club Águilas Reales de nuestro amigo Edgar Becerril pues bueno pues que la premiación será un viaje a Mazatlán con todos los gastos pagados ahí para todo el equipo y además van a tener participación en la copa Mazatlán el ganador de este torneo va a esta copa 5 días y 4 noches van a estar ahí en Mazatlán para que pidan informes sobre este torneo de fútbol 11 de soccer como se le dice y puede usted pedir informes al 618 272 7500 y 164 75 82 hay dos categorías pero si usted necesita más información mande whatsapp hable por teléfono para que pues pueda campeonar en este torneo Durango Open 2020 y pueda darse la vuelta a Mazatlán con todos los gastos pagados incluyendo a toda la raza del equipo y bueno cambiando de tema Iván nos vamos al asunto cultural no sé si ya viste tú la imagen de Villa esta pintura que le ha dado la vuelta a las redes sociales de Zapata perdón la Secretaría de Cultura puso en la palestra esta imagen tal vez si no lo hubiera puesto en uno de sus anuncios a lo mejor no hubiera causado la conmoción y la expectativa y todo esto que ha generado en redes sociales la Secretaría de Cultura ha sido una buena obra hace una exposición de Zapata después de Zapata así le llamaron para conmemorar 100 años de estas pinturas que se tienen esta exposición reunirá 141 obras de este caudillo provenientes de 70 colecciones nacionales e internacionales sin embargo salió a relucir toda esta polémica porque los anuncios de la Secretaría de Cultura fue específicamente la que quisieron poner pudieron haber puesto cualquier otra de las 141 140 obras y te aseguro Iván que no hubiera pasado absolutamente nada sin embargo se volvió muy mediática y ya hay reacciones al respecto familiares de Emiliano Zapata rechazan esta pintura y pretenden demandar al autor de esta pintura al artista que es Fabián Chaires sin embargo esta pintura no es nueva esta obra ya es del 2014 si no me equivoco de años pasados sin embargo pues nadie no le había llamado nada la atención hasta ahorita que se le hace pues la difusión en este cartel que subió en las redes sociales la Secretaría de Cultura vamos a ver en qué termina todo esto y bueno siguiendo con una noticia triste tenemos ahí una imagen de el dúo Roxette estos suecos que fueran pues muy famosos en el mundo de la música pues desafortunadamente su vocalista Mary Fredrickson fallece a la edad de 61 años desafortunadamente por un tumor cerebral que se le detectó desde el año 2002 a la fecha siguió batallando con esa situación y bueno pierde la vida el día de hoy pues ya en redes sociales y mucha raza en sus perfiles ya tienen rolas como I must have been loved también esta rola que cantara si no me equivoco bueno en español ahí se me fue el nombre de esta señora pero bueno también en español se hizo cover de esta canción la canción The Loop también You're Right que son unas de mis favoritas pues bueno desafortunadamente tenemos esa mala noticia el día de hoy y bueno pues cambiando de tema la recomendación como lo hemos hecho constantemente para las películas que se proyectan en la Cineteca el día de hoy se presenta la película El pájaro no puede volar ya sabe en sus horarios acostumbrados de 4.30 6.45 y 9 de la noche recuerde la entrada 23 pesitos ahí en la Cineteca si tiene oportunidad de hacer la vuelta esta película va a estar del 10 al 12 de diciembre para si a usted le gusta este tipo de cine pues tenga la oportunidad de hacer la vuelta y bueno Iván con esto llegamos al final de esta sección vámonos porque ya se hambre bien pues ya nos vamos échale ganas estaremos pendientes y más al rato pretendemos tener ya más detalles informativos acerca del homicidio de anoche en el fraccionamiento los remedios de esta ciudad a ver si ya se sabe con más con más detalle el nombre la ocupación la posible causa de que haya sido asesinado al parecer hay comentarios que dicen que era ciudadano americano que estaba en Durango por cuestiones de trabajo profesionales no sé si oriundo de Durango pero bueno ciudadano americano estaremos atentos y ya le daremos con más detalle esta información Julio nos vamos lamentable vámonos hasta la próxima échale ganas hasta la próxima adiós gracias por acompañarnos en una edición más de reporte a la crán a través de En Vivo Durango que tengas un excelente día y con gusto nos vemos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana por En Vivo Durango cuando haces un trámite ante organismos gubernamentales se deben resguardar los datos que proporcionas si hacen mal uso de ellos denúncialos el IDAIP garantiza la protección de tus datos personales estamos en Negrete 807 zona centro en Durango teléfono 811 7712 IDAIP cuidamos que cuiden de ti que cuiden de ti